Música Señoras y señores, queridos amigos, una semana más nos sentamos en torno al bracerillo, este tiempo de tertulia, también de debate, también de análisis, de información, de actualidad, de charla, y que hoy vamos a compartir con Javier Semprun. Buenas noches. Buenas noches. Querido compañero, ¿qué tal todo? Bien. Vienes primaveral. Yo, fíjate, vengo de un acto, directamente venimos aquí el señor Bermejo y yo. Vengo de producir. De producir, que es importante. Nosotros también hemos producido, ¿verdad? Bermejo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias. Un acto interesante hoy aquí en Toledo. Bueno, está con nosotros Antonio Illán, que también se incorpora a nuestra tertulia, y Carlos ha dicho, pues mira, dejo la corbata porque llega la primavera. Buenas noches. Es que vengo del ocio. Buenas noches. Del ocio. Y quién viene... Vosotros del negocio y de producir. Yo del ocio productivo. Del ocio cultural, del ocio teatral, del ocio musical, del ocio... Del ocio positivo. Ahí está. Y nuestro amigo Florentino Delgado, que también viene remangado o arremangado. Es que yo tengo frío, calor, calor, frío. Entonces, soy de Gredos. Estar en esa época. Bueno, del Tietas, soy del Tietas. Buenas noches. Buenas noches. Querido Floro. Gracias. Ellos analizan habitualmente la actualidad, los temas que planteamos, intentamos siempre que sean los más cercanos, los de ámbito de esta subtelevisión de cercanía, de la provincia también de Toledo, de Castilla y La Mancha, pero es inevitable abordar asuntos de calado nacional. Hoy todo pasa por la encuesta electoral de cara a los comicios, la última que hemos conocido, a los comicios municipales y autonómicos. Vamos a analizar la última del diario La Razón. Ayer el líder del PP, por cierto, nacional, Alberto Núñez Feijó, presentó en Madrid al candidato a la Junta, Paco Núñez, en una ponencia, en un acto. Vamos a hablar también de fondos europeos. Los más de mil millones que, según García Page, está gestionando la Junta en esta legislatura. Nos pararemos en el programa del PP, que ayer destacaba su candidato en Castilla y La Mancha. Y como hacemos este programa desde la Imperial Toledo, pues es una sensacional noticia que esta excelente ciudad capital regional sea una de las seis ciudades de España más visitadas en la Semana Santa, que tenemos aquí ya enseguida. Ciudad en la que se va a remodelar, por cierto, así lo anunciaba también su alcaldesa Milagros Tolón, un barrio muy emblemático de Toledo. Y se lo voy a presentar, bueno, se lo voy a presentar. Le voy a enseñar la maqueta de lo que va a ser ese barrio de Palomarejos, esa actuación, hablaremos en este braserillo, de esa actuación importante en un barrio, como digo, emblemático, pues con tres personas que viven a la Semana Toledo y que nos pueden también dar algún detalle sobre lo que piensan. Pero bueno, estos colaboradores, los tres, se tiran a cualquier barro. Y antes de empezar aquí, antes de que nuestros compañeros ya nos dieran paso, estábamos con ese run run permanente del caso Negreira, que afecta al fútbol, señores, al Fútbol Club Barcelona. Cada día conocemos un nuevo capítulo de esta trama que podría, o mejor dicho, va a cambiar algo que mueve millones, pasiones y que mueve el mundo, que es el fútbol europeo, el fútbol español. Hoy se ha sabido que el exárbitro y vicepresidente de los árbitros recibía dinero, presuntamente, del Barça para que los árbitros de la Liga, presuntamente, pitaran de forma neutral. Ahora pitar a favor, según el sumario, es neutral. Lo que sí puede ser el caso Negreira, pues es una prueba más, presuntamente, Florentino, y empecé por ti, de que la corrupción puede estar en muchos ámbitos. Tú, además, como jurista, formaste parte hace ya algunos años de eso que ustedes han escuchado, sobre todo los más futboleros, que es el comité... Estuve en el de apelación y en el jurisdiccional. En el jurisdiccional, el comité de apelación de la Liga de Fútbol y la Federación Española. De la Federación. Vale, ¿cómo estás viendo tú todo esto? Hombre, es que lo que pasa es que hablar aquí, si no se habla con autenticidad, tampoco se dice toda la verdad, ni todo lo que piensas. Si siempre lo haces. No, digo que si acudimos a lo políticamente correcto y a no decantarnos a favor de un... A no posicionarnos claramente. Vale, tú posicionate con quien quieras. Si yo hablo, es que si hablo desde lo que pienso que es lo que voy a hacer, voy a hablar de lo que pienso. Pues ya está, eso es lo que tienes que hacer. Lo que pienso es que algo hay. Está claro. Me acojo al rumor tradicional. Cuando el río suena, agua lleva. Tantos penaltis impitados. Pero eso es un dato muy genérico. Yo me fijaría más en los datos concretos. Y cito acontecimientos. Por ejemplo, primera eliminatoria, y me remito antes de Negreira. Primera eliminatoria del Real Madrid en Europa, sexta Copa de Europa, las semifinales contra el Barcelona con designación de dos árbitros ingleses que le machacaron al Madrid. No sé si sería por Franco, que mandaba mucho en Europa o por qué, pero se lo cargaron. Franco no mandaba nada en Europa. En el año 70-71, final de la Copa del Rey, arbitrada por Rigo. Rigo era un árbitro del Comité Balear. Cuando se retiró al cabo de unos poquitos años, se confesó abiertamente barcelonista. Pero ahí no estaba Negreira. Ya, ya, pero te cuento la historia. Por cual es no ser muy amplio, o sea, muy extenso. Segundo acontecimiento, porque, como tú has dicho antes, hechos. Bien, final de Copa del Rey con la época de los Galácticos. A los ocho minutos, una entrada de Roberto Carlos, que era muy fornido, da el balón, expulsado. Y la gana el Barcelona. El otro día, las líneas del VAR. Las líneas del VAR. Y a corto, las ligas de Tenerife. El perjudicado fue directamente el Real Madrid. Yo hablo del Atleti ni nada, sino la confrontación entre los dos grandes. ¿Y qué pasó? Se las llevó el Barcelona. Y concluyo. En cuanto a hechos. Arbitraje de Europa, en Europa, del Barcelona contra el Chelsea. Le eliminan al Chelsea con un arbitraje nefasto y gana tres títulos. La Champions, el Mundialito y la Supercopa. Y el último. Arbitraje nefasto contra el Paris Saint-Germain. Se lo cargaron igualmente y tiene otra fuente de títulos. Y en consecuencia. Y un señor que dice que ha pagado. Si en medio pones los siete millones y medio que le pagan a Negreira por arreglar no sé qué cosa y por hacer informes rastreros y medianillos para nada, pues algo te hace sospechar. ¿Sempron qué madridista? Tan blanco como tu pelo. Yo el tema, me da igual, en el fondo, es decir, esos datos que suelen discutibles, porque el Madrid tiene victorias también discutidas. Pero no títulos, con victorias. Pero da igual. Yo lo traduzco a lo que todos entendemos en el tema de la corrupción. Imagínate por un momento que Florentino Pérez tiene a sueldo al subsecretario de Estado de Infraestructuras que influye en las adjudicaciones de obra. Efectivamente. Desde el momento en que Florentino Pérez tiene a sueldo a ese señor, ya no hay que investigar nada más. No hay que investigar qué adjudicaciones le ha dado, porque la ley prohíbe que el secretario de Estado de Infraestructuras esté a sueldo de una empresa que concurre habitualmente a los concursos. Y el vicepresidente de los árbitros debería estar prohibido. A partir de ese momento, el que lo haya hecho mejor, peor, más descarado, menos descarado, más civilino... Y luego tienes la cara, ve que todavía está por llegar. Una vez que ya esté decidida la liga, los árbitros empiezan a favorecer al Madrid contra equipos que se juegan algo. Contra el Elche, que se juega el descenso. Y entonces, ¿qué consigues? Primero, equilibrar, no, no, es que al Madrid también le lee esto. Y segundo, que las aficiones odien al Madrid porque les favorecen cuando ya una vez les ha escrito a la liga. Entonces, esto es un juego muy evidente. Entonces, si lo quieren ver, lo pueden ver. Bueno, ¿y qué puede pasar, Antonio? Que pueden bajar a regional, desaparecer el FC Barcelona, ¿qué debe hacer? La FIFA y la UEFA ya se van a personar. Hay muchos intereses porque está esa Superliga del Madrid, del Barça. Dicen que si se quita al Barça del medio, uno menos. Porque, claro, la liga, evidentemente, sufriría también con la no presencia azulgrana. Yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Pero otros equipos sí que los han descendido, han desaparecido. No va a pasar nada porque no hay ni un solo dato que corrobore en qué se ha gastado Negreira esos 7 millones que ha cobrado. ¿Y qué más? Pero si nos ha cobrado. ¿La ley y el reglamento permiten que esté alguien del Comité Técnico de Árbitro a sueldo de un club? No lo sé. Lo único cierto que hay es que este señor cobró 7 millones y pico de euros del Barcelona y que dejó de cobrarlos directamente un par de años que estuvo de Baja América. Y en declaración dijo que para garantizar arbitrajes neutrales. ¿Me dejáis una declaración subjetiva no dejan de ser declaración subjetiva? La respuesta te la dio Piqué. Piqué lo dijo de otra manera sin dirigirse al caso de Negreira. Dijo, hombre, no me lo creo. Si uno quiere comprar a un árbitro lo hace sin que nadie se entere. Hazte la pregunta. ¿Dónde fue a parar el negro que le dio a Negreira? ¿No se sabe? Pues ahí tiene la respuesta. Y eso yo estoy de acuerdo. Lo paga en negro. Pero no se sabe. Por eso no hay justificación. A la hora de juzgar y meter mano a la corrupción, como no encuentres el dato objetivo, no le pillan. Perdón, pero eso es para la sanción. La sanción no se puede imponer si no es mediante un hecho probado que sea... No le va a pasar nada a Barcelona, ni le va a pasar nada a nadie, porque no van a encontrar quién es el que se ha llevado la parada. Pero es que no es el chiringuito lo que está haciendo. Pero en Europa ya veremos. Que no es el chiringuito de mi amigo Pedrero. Pero que podéis los tres ir para allá. En Europa ya veremos. Porque aquí el señor Bermejo no es futbolero. No excesivamente, pero el caso de Negreira me hace pensar... Me entristecer. Por la situación en la que considero que la política ha llegado ya a todos los estamentos de la sociedad. Bueno, espérate, a ver lo que sale. Desde el fútbol con el caso Negreira, el caso Messi, el caso Piqué. Al espectáculo con el caso Pantoja, que estuvo en la cárcel. A la jefatura del Estado con el Rey Emérito. A la política con todos los partidos. Y fíjate, incluso la institución mejor valorada por los españoles, como es la Guardia Civil, tiene a un general que está siendo investigado en el caso del famoso Tito Berni. Y, por cierto, hablando de la Guardia Civil, hoy 28 de marzo, es su aniversario, el aniversario de su fundación. Y a mí me ha llamado mucho la atención y me dio mucha pena también el otro día cuando vi a la directora general de la Guardia Civil dimitir, escoltada por esa guardia de honor de cuatro tenientes generales, haciéndole la comparsa a esta señora que se iba, se supone que para salvaguardar la intimidad de su familia. Yo creo que la Guardia Civil está para otras cosas. No, decía lo de López de los Cobos que ha sido noticia. Ahora sí, que es el Supremo, el Supremo. La da la razón a él. Es que ha anulado. Fue cesado por el Ministerio Interior. Ha anulado suceso. Pero que tiene, ha ido dentro muchas dudas, porque, y también quizás Javier está más en el conocimiento de esas cosas, los puestos de libre designación están muy sustentados en la confianza o no de quien te nombra. Entonces, si han perdido de verdad la confianza, yo veo que políticamente es un cargo de nombramiento político y no de meritocracia, por decirlo así. No de capacidad sí, pero de meritocracia a lo mejor no. De hecho, hay algún tribunal que ratificó el cese y ya era el Supremo. Yo creo que aquí la cuestión es la explicación. Es decir, si yo te ceso por algo, y ese algo no es justo. Fue como muy repentino. Es decir, yo te ceso por pérdida de confianza. No tengo que dar más explicaciones. Pero si te explico que la pérdida de confianza es porque no has informado del transcurso de las investigaciones, entonces yo recurro. Caso cualquiera. Porque está mi buen nombre en juego y está a mí esto. Pero, la gente, el error es dar explicaciones. Ojo, que también Toledo, donde estábamos, ha tenido una repercusión con el cuartelario civil de Toledo, porque hubo, si el otro día hablábamos aquí, precisamente, el mismo martes de la detención de un alto mando de la Guardia Civil, de Ocaña, precisamente, también, por temas varios. Pero lo que ha dicho Javier es la clave. Déjame que termine para que no se quede en el aire, que es muy importante. Periodísticamente, la gente no se queda diciendo. ¿Qué ha dicho Olmedo? No, lo que he dicho es que, también en la investigación del caso Cuarteles, el cuartel de la Guardia Civil de Toledo, y no tiene nada que ver la Benemérita, pero algo tendrá que ver, presuntamente, pues también se ha investigado, aparte de algún mando también de la Guardia Civil, que ha sido publicado, vamos, que eso está publicado. Déjame que dé una respuesta para completar eso, porque las personas que nos oyen seguramente dirán, ¿entonces en qué quedamos es o no es, digamos, está justificado o no está justificado? La clave está en que, si incluso un acto como ese de pérdida de confianza no se motiva, se convierte o se puede convertir en arbitrario. Entonces, incluso el cese por pérdida de confianza debe ir acompañado, desde el punto de vista jurídico-administrativo, con la correspondiente motivación que sea convincente de que no es un acto arbitrario. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil de desilvanar la cuestión o la ligazón con la pérdida de confianza. Bueno, hay pérdida de confianza, o lo que hay, evidentemente, son empresas y algún mando también de la Guardia Civil, que están siendo investigados por ese caso que ahora se llama Cuarteles. Y es triste que la Benemérita esté salpicada de esto. Bueno, vamos a la actualidad política y electoral, que arroja una nueva encuesta. En este caso se publicó ayer, ayer lunes, el de la empresa demoscópica NC Report para el diario La Razón. Ahí tienen la imagen. También los titulares de esta nueva consulta, se la resumo, lo que dice ese gráfico es que deja un escaño de diferencia entre el Partido Popular de Castilla-La Mancha de Paco Núñez y el PSOE de Castilla-La Mancha de García Page. Según esta encuesta publicada ayer de La Razón, Page ganaría las elecciones del 28 de mayo, las elecciones autonómicas, las regionales, pero perdería cuatro escaños por el desgaste, también lo dice la encuesta de Sánchez, por los pactos y el co-gobierno con Podemos y todo lo que acarrea o ha acarreado de decisiones y leyes que son un lastre. Y los acuerdos también con la izquierda radical, independentista, Bildu, etc. En definitiva, una encuesta que vuelve a coincidir con otras sobre la posibilidad de que la suma de PP y Vox obtendría mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Otros informes que se han publicado en las últimas semanas apuntaban a la posibilidad de un vuelco en el gobierno en la Junta. Castilla-La Mancha representa, podemos decir, otro de los bastiones más simbólicos del poder socialista como Andalucía, ahora gobernada por mayoría absoluta por el Partido Popular de Moreno Bonilla. De momento, la diferencia aquí es de un escaño, aparte las alianzas que pudieran darse, diseñar un hemiciclo a partir del 28, diferente porque Podemos desaparecería también, también podría desaparecer Ciudadanos, en esta legislatura del Parlamento Castilla-La Mancha, Podemos no existe, Ciudadanos desaparecería, mientras que Vox podría entrar, según esta encuesta, con cuatro representantes, según, como decimos, este sondeo en el que se indica que Vox sería la llave para formar gobierno con el 11% de los votos. En las anteriores elecciones llegaron al 7%, pero esos votos no se tradujeron en ningún escaño para el partido de Santiago Abascal. Semprun, ¿una encuesta más? Otra. Otra. Pero ¿todas coinciden? No, todas no coinciden, en absoluto. La del cismo. La del cismo. Bueno, la mayoría coincide, ¿no? Yo te pregunto, o sea, Ciudadanos, cuatro escaños, según esta encuesta, los cuatro escaños de Ciudadanos no van a ir a Vox, evidentemente, son los cuatro que gana el PP. O sea, el PP tendría su este más cuatro. Y los cuatro votos, los cuatro escaños de Vox, ¿salen de la extrema izquierda o del propio PSOE? No, de nuevos votantes de Vox. De nuevos votantes de Vox, hasta llegar al 11%. Hay bastante, yo creo que va a haber una presencia de Vox. Tú plantea ese movimiento, es decir, según ese esquema que ves ahí, dices, cuatro escaños de Ciudadanos, cuatro escaños que gana el PP. Vamos a poner que el PSOE pierde la batalla por el voto del centro. Cuatro escaños enteros al PP, dale dos al PP y dos a Vox, dale muchos votos del PSOE descontento. De Ciudadanos. De Ciudadanos. De muchos votos descontento del PSOE. Yo creo que la transferencia de votos... O sea, el desgaste del PSOE no se va ni a Vox ni al PP. El desgaste del PSOE se puede ir a las plataformas que no están contempladas, porque todavía no se sabe realmente cuáles son, y se puede ir a Podemos, unidas Podemos, a un voto más de izquierdas... Javier, esa aritmética tuya, que es muy ilógica, se desmonta con el ejemplo de Andalucía. Andalucía, ¿de dónde ha salido la mayoría absoluta de Moreno Bonilla? ¿De dónde? Del votante descontento del PSOE. La mayoría del PSOE se lo han dado a la mayoría. Podemos arrancar. Después de una guerra brutal y de una batalla nacional que pierde su lideresa, y la presentación de un candidato, y que lo que tienes es un PSOE desangrado en una batalla interna terrible. Si yo lo que yo... Javier, parece que yo he inventado un titular cuando he dicho, digo, todas las encuestas, la mayoría, el 99% de las encuestas, son muy parecidas a esta que tengo aquí detrás. La que recoge... No, no, la que recoge Europa Press, que no es una encuesta, es un balance de todas las encuestas publicadas. Sí, se hace un balance de todas las encuestas. No, pero es que la media que hemos hecho con ese... Que ahora me dirán mis compañeros, que lo hemos hecho aquí también, con todas las encuestas que se han hecho, el resultado es el mismo. Es decir, hay una horquilla muy pequeñita, es un escaño, hay una diferencia, hay un equilibrio entre PP y PSOE. Yo, sinceramente, yo sinceramente dudo que Vox vaya a sacar cuatro escaños. Esa la lectura de Semprou. Yo no creo que Vox vaya a tener tantos... ¿Por qué desconfíais de Vox? Porque un partido anticonstitucional, que va a contar la separación de poder... No, primero por que Vox... Porque en Castilla-La Mancha no hay gente de derecha que quiera votar a la Vox... Te cuento, porque Vox se ha partido, porque Vox se ha partido, sí, ha eliminado a ejecutivas provinciales por decreto con gente venida de Andalucía y de Madrid, porque mucha gente de Vox está trabajando para, ¿cómo se llama? Patria y no sé qué, un nuevo partido, porque muchos descontentos de Vox van a ir a las plataformas, porque Vox... Yo comprendo que el mensaje de Vox es el que llega, pero a la hora de la verdad, Vox tiene un problema, que es que no ha ganado y ya se han partido. Mira, yo creo que... Pero es mi opinión, evidentemente. Sí, por supuesto, y en la mía que es... Venga, aquí tiene que haber problemas. La razón en una cosa, que yo solamente me creo la encuesta del día de las elecciones, y será la única para mí válida, ¿no? Pero aún así las cosas creo que se le están poniendo mal... Las cosas se están poniendo feas para Paje, no solo por el desgaste que provoca las políticas de Pedro Sánchez y del PSOE, porque a mí no me vale eso de que hay dos PSOE, o tres o cinco mil, ¿no? Que haya corrientes internas en todos los partidos es algo completamente lógico, y que a nadie le debería de sorprender, pero quien vota al PSOE no es que vota al PSOE de Sánchez o al PSOE de Paje, vota al PSOE. Por lo tanto, también está sufriendo Paje el desgasto de ocho años de gobierno, y esto es lógico, y sobre todo esos ocho años de promesas fundamentalmente incumplidas. Mira, es matemáticamente imposible hacer todas esas promesas, aumentar de esa manera el gasto público, cuando hace poquitos días se ha probado que el techo de gasto de 2023 va a ser igual que el de 2022. Por lo tanto, la gente que no es tonta en la calle sabe que siguen siendo más promesas del presidente Paje que ya no se terminan de creer, ¿no? La gran diferencia que hay entre este momento, y con esto ya termino, y el resto de los ocho años de legislatura, es que Paje hace ocho años prometía a principios de legislatura para cumplir a lo largo del mandato, pero es que en el debate del estado de la región, Paje ya prometió para los cinco años que vienen. Ya la gente, fiárselas tan largas, les cuesta tragarse. Bueno, eso es... Y ya no. Venga, ahora sí. Sí, sí, sí. Voy a dar mi opinión, no sé si sobre la lectura de la encuesta... A mí me parece que es un poco exagerada con tanto voto hacia la derecha, ¿no? Eso es imposible. En una región como esta, donde la izquierda, PSOE, y a veces PSOE con Podemos y tal, ha tenido mayorías muy... 40 años. Ahí las tenemos, ¿no? Quiero decir, que ahora vaya a haber un movimiento tan drástico hacia la extrema derecha, cuando realmente la población de Castilla-La Mancha, pues, estará agradecida a que tiene una buena paz, quiero decir, la agricultura es una buena gestión... Te ha escuchado, te ha escuchado. Una buena gestión, donde no creo que haya desgaste de Sánchez porque haya un salario mínimo elevado, no habrá desgaste porque tenemos más fondos europeos gestionando que beneficia a la sociedad castellano-manchega, donde tenemos una sociedad de muchísimos pensionistas a los que a todos se les ha subido las pensiones de acuerdo con el IPC y más, ¿no? O sea, donde se ha gestionado una educación que hemos recuperado los niveles de hace 8 años, prácticamente, en lo que es la calidad, la calidad educativa, donde hemos recuperado, pues, mayor atención primaria, aunque haya deficiencias en salud, no creo que haya mucho, tanto desgaste de Sánchez o de Paje para que haya una avalancha de votos hacia la derecha. Trasbase de votos, es lo que dice la encuesta. Y yo creo que si hay los votos descontentos de la izquierda o del PSOE, nunca van a ir a la derecha. O sea, no tenemos claro... En Andalucía se ha traducido así, pero bueno... No tenemos claro aquí si va a haber una presencia de Podemos, una presencia de una plataforma de izquierda total a la izquierda del PSOE, porque como haya una unidad de izquierda... De extrema izquierda. No, de extrema, llámalo como quieras. No, porque va a llamar de extrema derecha los de Vox, sino de extrema izquierda los de Podemos. Yo no he dicho extrema derecha de Vox. Bueno, si hay una unidad a la izquierda del PSOE, yo creo que saca diputados. ¿Pastará Paje con la izquierda? ¿Con la extrema izquierda? ¿Y por qué se echan a mano a la cabeza cuando le están diciendo ayer mismo que va a pactar el PP con Vox? Ellos pensé que pueden pactar, pero el PP no puede pactar. No es una cuestión de echarse manos a la cabeza. O sea, si el PP y Borsuma va a pactar siempre, como ha pactado en Castilla y León. Bueno, pero ¿por qué rechina eso? A mí no me rechina nada. Si a mí me parece muy bien, no encuentro explicación a esa tibieza por parte del Partido Popular. Decir, oiga, pues lo que ideológicamente está más cercano a mi identidad es que puedo gobernar con ellos de una manera en la que me puedo entender mejor que con el PSOE, pero en esta encuesta, Antonio, no aparece Podemos, porque en la encuesta no aparece ninguna, en ninguna aparece Podemos. No tiene nada, se están presentando, es que tampoco tiene ruido, como se presenta, es que tampoco hay ruido en las elecciones municipales de Izquierda Unida ni de Podemos, es que no hay rum rum, pero se presentará. Valentino, la lectura de esta encuesta que era... Yo quiero aportar dos cosas, quiero hacer hincapié en dos factores. Uno, las capas de votantes están en la parte más conservadora, que son la gente jubilada, que ahí tienen un techo por arriba y por abajo, o un suelo, y eso varía muy poco el voto de uno a otro, y es un voto que yo llamaría o denominaría como conservador, suyo para siempre, y es muy difícil que vayan de un lado a otro. Y es una región, esta, como puede ser a lo mejor Andalucía, como muy tranquila y no sometida a los vaivenes de la periferia, por nacionalismos, idiomas, etc. En consecuencia, es un voto muy estable. Hay un voto de la población, llamémosle activa, que son la gente mediana de edad. Esa gente es la que hace que normalmente funcione la democracia, porque es la que está sujeta más a decepciones, a desencantos o a entusiasmos. En consecuencia, la gente activa, funcionariado, trabajadores, empresarios, autónomos, etc., esos son los que, afortunadamente, en todo régimen democrático, decantan el voto hacia un lado o hacia otro en virtud de las decepciones que el gobernante les proporcione o les infiera, y en virtud de sus intereses también. De modo y manera que diga, por ejemplo, algunas veces se decante por emitir un voto de carácter higiénico. Diga, lo han hecho muy mal, no me gusta, voy a cambiar el voto, que no pasa nada. Y es verdad que no pasa nada. Y digo que es verdad que no pasa nada, porque creo que en España no hay votos extremos. Ni es voto extremo votar a la que se podría denominar por la parte de la derecha como extrema izquierda, ni a la inversa hay voto extremo, que yo aprecio o estime, en Vox. Y lo digo convencido. Es decir, aquí en el país el único que falta por gobernar es Vox. Los demás han tocado pelo todo el mundo. Y el país sigue adelante más, menos, mejor o peor. Y un tercer factor, quiero decir que yo eliminaría la expresión, por rematar ese aspecto, la expresión de extremos. No creo que en España haya extremos. Creo que Vox es perfectamente un partido constitucional y democrático y lo demuestra incluso en las formas. Yo soy observador, me fijo en las intervenciones en las propias cortes y en cualquier asamblea legislativa autonómica y sinceramente lo digo convencido. Yo no estoy sujeto a sospecha. Creo que son educados y están preparados y hacen unas buenas exposiciones en su interlocución. Y además, creo que pueden captar perfectamente el voto de cualquier persona razonable. Y no son extremos. Y el último, y cierro, creo que no se ha contado mucho o no se ha contado con el factor posible de influencia, que es el de la juventud. Cuánta gente joven se incorpora a estas nuevas elecciones. Bastantes. Y esos no están sujetos al vaivén, nada más que de la rebeldía, que parece que se asocia más a la voto de la izquierda, o a otro tipo de posicionamiento que puede ser perfectamente a lo que se llama la derecha. Buena reflexión. Bueno, cuando hablas con jóvenes, evidentemente, ni PP ni PSOE. O sea, ellos, algunos jóvenes, hay otros que sí, pero bueno, cada uno. Pero es que hay otros jóvenes que parten el voto. Pero por eso yo quería explicarlo de esta manera, con una visión distinta. Hay jóvenes que no tan jóvenes, querido Illán, que parten el voto, que votan en las elecciones generales a un partido, a otro completamente opuesto a las regionales, y a otro completamente opuesto en las municipales. ¿Por qué? Porque también se vota, señores, y esto es una verdad como un templo, con el propio interés del votante o por el propio interés del votante. Porque uno tiene un amigo que trabaja para tal partido, o que trabaja, o que tiene alguna relación, o que, en fin, es que eso también juega muy, 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 es una base importante. O vota a la persona. O se vota a la persona. O sea, es que es tan difícil, por eso nos queremos las encuestas. Bueno, ahí están, ahí están, evidentemente. El voto es una cosa muy importante. Me toca publicidad. Seguimos con ello, ¿vale? Porque es un tema interesante. Con Antonio Illán, con Semprún, con Florentino Delgado y con Bermejo, aquí en el Braserillo. El Braserillo, hablando de todo, de todo lo que es la vida, o sea, la calle, eso es un Braserillo. ¿Qué es un Braserillo? Semprún. La gente se sentaba en las casas con el Braserillo de picón alrededor o de una radio, el que la tenía, o las mujeres cosiendo, luego llegaban los del campo. Y criticaban al vecino. Y ya está. Y ya está. Esto es esto. Aquí criticamos. Bueno, no somos Álvame, Antonio. No somos. Critiqui a los vecinos. ¿Qué pasa hacían? Pues se hacía la información, digamos que la información circulaba por ahí. Fulano sale con tal, el otro se sienta. No, 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 habla con tal. Habla primero y luego se sienta y luego entra. Yo en esa época era muy feminista, porque a mí lo que me gustaba era juntarme con las mujeres en el Braserillo de la casa. Y ahí los hombres no se juntaban, yo era muy feminista. Me gustaba estar debajo del faldón allí con ellas. Puede seguir siéndolo e incluso te puedes cambiar de género. En este país se puede hacer de todo. Es que no sé, no creo que no me apetece, fíjate. Bueno, está teniendo su consecuencia de cambiar de género, pero no de sexo. Está teniendo su consecuencia con este señor que va a ir a la cárcel, que ahora es trans, es una mujer trans. La Federación de Atletismo han prohibido que las mujeres trans... Pero todo un poco provisional, están estudiando a ver qué casos sí y cuáles no. Yo creo que todo lo que sea avance social, integración y normalización de todos los hechos es positivo. El error viene cuando politizas y cuando pones las ideas por encima de la ley. Entonces, cuando retuerces tanto la ley para que se ajuste a tus ideas, es cuando abres estos huecos que estás diciendo. Si hablamos en aquellos tiempos del picón del braserillo, estas cosas, para aquella gente era impensable. Bueno, era impensable que un teléfono no tuviera cable, ¿no? Por ejemplo, y tantas cosas. Tú piensas que había sus cositas. Había, espérate, como decían, en el pueblo. Había sus cositas y no pasaba nada. Se les ha llamado otra bestis. La palabra travestis siempre desaparece ya, ¿no? Bueno, y ahora es trans, pero bueno. Pero tú piensas, yo también, incluso ahora... Piensa que tienes una guerra ahora mismo en el corazón de Europa, donde uno de los bandos ya dice que está luchando contra el anticristo, contra esos tipos que quieren normalizar la homosexualidad, contra esos tipos que quieren romper el modelo de familia... Que el tema es más serio de lo que parece. Creo que estamos dando muestras clarísimas de una decadencia mayor que la del imperio romano. A ver, cuatro personas... Los imperios se caen, no pasa la noche a la mañana. El imperio romano, ¿cuánto tardó? Dos siglos en desaparecer. Estamos... Soy cuatro personas ante la caída de Europa. Muy leídas. Muy leídas. Muy leídas. Tendrá otra cosa, diferente. Soy personas muy ilustradas. Y que en los libros tenéis amuletos, que es un amuleto más. Lo cual, lo cual... No, pero tienes una... Van a revisar... No, 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 que voy ahora, que estoy poniendo... Digamos esto de la decadencia. Escucha, estoy como... Francia. Como Roca Rey, como Rufo, estoy poniendo en... Y ahora voy con esto que ahora se acuerda. Van a revisar los textos, van a revisar los textos. Ya cuando van a revisar, sin ninguna autoridad, ni moral, ni de ningún tipo. De Agatha Christie, para ver si hay algún insulto racista en las lecturas de esta mujer. Diez negritos, no sé qué insulto racista puede ver en el Orient Express, pero bueno. ¿Quién va a revisarlo? La Asociación de Lectores Sensibles. Permítame, pero la Asociación de Lectores... Idiotas que no tienen nada que hacer, yo creo. O sea, esto, de verdad, ¿a dónde estamos llegando? Vosotros que soy escritores. Empieza tú, Antonio. Pues yo creo que tenemos un... ¿A qué nivel de gilipollez estamos llegando? Pues eso, estamos llegando a un nivel de tener Torquemadas modernistas, ¿no? Pero no consiguen nada. O sea, la censura... Porque las censuras estamos... Si se está consiguiendo, se está consiguiendo que la censura no sea algo que te imponen desde fuera. Y el cine. Sino que... Se auto-censura. ...tú, como propio creador, si quieres tener, digamos, público, te tienes que auto-censurar y no decir lo que piensas porque hay alguien que se puede ofender, entre comillas. ¿Cómo es posible que los M&M's, un producto internacional, mundialmente conocido, los... Unos caguetes de chocolate. Es decir, es una caricatura. Y extensión rápida del boicot. Entonces, ¿por qué M&M's dice, a mí, qué me compensa? ¿Un boicot en redes a nivel universal o quito los tacones y hago otro anuncio del agrado de todo el mundo? Madre mía. La publicidad... Perdóname. ¿Qué poder el IPPP para censurar que no vaya nadie? Si es la que ha ganado el Oscar ya... En el que pide que a una chica se la azote o se la encadena a una cama... No, no tenemos el mismo éxito. ¿Por qué M&M's no pide eso? Que es distinto. Con las canciones de reggaetón y sí que pide que se... No tengo nada contra el reggaetón, ¿eh? Pues porque el boicot, te estoy insistiendo que va... Es el poder de la gente, el verdadero poder democrático, que se extiende. Unos aceptan el boicot, otros no. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que avanza la canción? En la mente de la canción, decide... No será, lo digo con humildad, que Sabine Montero, que el público que escucha el reggaetón son sus votantes. Es el tiempo de un tertuliano como el ilustre, como el ilustre florentino delgado. Florentino, se va a revisar los textos de Agatha Christie. Se está revisando todo. Mira, han dicho que una ganadora de un Oscar que era la actriz secundaria que ha interpretado el papel de Mami, en lo que el viento se llevó, que había que eliminarlo. ¿Cómo vas a eliminar de la película? ¿Vas a venir casa por casa a cogerme a mí el DVD que tengo guardado de lo que el viento se llevó? Pero vamos a ver por qué era criada. Pero si es que en aquella época... Y las películas se fumaba y ahora ya no se fuma. Ya han quitado también el tabaco. O sea, y es impensable ver a Bogart sin fumar, ¿no, Florentino? Bueno, yo... Estamos llegando al nivel de gilipollez con perdón, tan grande. Yo digo una cosa muy clara. O sea, para mí es inadmisible el revisionismo porque es anular, digamos, el propio conocimiento de la historia. Es que está revisando la historia. O sea, es llevarte a la ignorancia más absoluta porque llegará un momento que a nosotros no se nos conocerá. Si de verdad se revisa. No ya se va a los textos antiguos, sino de nosotros mismos que nos autocensuramos. Cosa que yo creo que jamás en la historia se ha hecho tanta autocensura como ahora. También es verdad que somos muchos más, ¿no? Pero yo creo que yo no percibo, no detecto en la historia tanto autocensura. Bien, si además de esa autocensura, y queremos volvernos atrás, vamos a revisar los libros, los textos, la historia en sí misma, ¿por qué vamos a revisar a los señores? ¿Qué derecho tenemos nosotros a suprimir su aportación histórica a la sociedad o a la propia vida? Perdón, para mí eso fuera. Y luego además, ¿quiénes somos nosotros para expropiar sin indemnizar? Es decir, le estamos expropiando su conocimiento, su aportación a la vida, a la historia y todo, así gratuitamente porque queremos. Y no hay nadie que se queje, por ejemplo, de los que tengan herencia de los recientes, tiene el arma jurídica. Y yo ahí termino. Y si escribes un libro, tú te lo... ¿Qué pasó con las exageraciones de los grandes imperios? Que los que exageraban y sus estridencias acababan con ellos. Y ojo, y voy a hablar incluso de alguien de la propia Revolución Francesa, como Lafayette. Se le llevó por delante la guillotina. Y era el que más, digamos, mandaba a más gente a la misma, ¿no? Entonces, y con la ideología más cercana del propio principio del siglo XX y mediados. Por Lafayette, eso es un injurí histórica. ¿El qué? Estarás hablando de Robespierre. De Robespierre, Robespierre, Robespierre. Gracias, 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 gracias. La Fayette, no, Lafayette. Gracias, gracias. Bueno, eh... Por irarlo con lo que estaba diciendo frente, ¿no? Pero concluye, por favor, que vamos con más cosas. Que también se les ha llevado por delante, por sus exageraciones, incluso las grandes ideologías del siglo pasado, que todavía no están sacudiendo, como el fascismo, como el comunismo, o como el cual es otro, el nazismo, ¿no? ¿Volentino, toda la hora de escribir? Mira, yo os lo pregunto a la parte, a la hora de escribir, o os estáis autocensurando. ¿Tú tú autocensuramos hoy día? O sea, tú vas a escribir una novela y vas a tener mucho cuidado. Sí, sí, además. O sea, lo que está en tu pensamiento ya no va a salir. Pero no ya por respeto, perdón, no hay que remate. Pero no por respeto ni por educación, sino por temor. Y eso es lo que hay por miedo. Porque se pierde la autenticidad. Hay un problema más gordo en una revolución soterrada que tenemos ahora mismo ya funcionando, que es la generación de textos a partir de la inteligencia artificial, donde tú le metes una serie de parámetros ya de censura y te salen los textos perfectos. Y la voz. Y la voz y todo. Y ya te salen censura, porque le has metido unos principios básicos. Pues oye, que no hable de esto, o que hable de aquello, o que hable de lo más. O sea, le metes los parámetros y estamos en un proceso de creación de inteligencia artificial. O que hay gente como yo, por ejemplo, y vosotros ya no tenemos filtro. Es un problema, porque dices que en Agatha Christie quieren quitar que hay insultos. Pero ¿y si nos metemos con el jardín de Benur de Samaniego? O ¿qué pasa con el coño de Irene? Con la novela de Bretón. O el cipote de Archidona. O ¿qué pasa con Don Juan la polla tiesa? También de estas novelas que son del surrealismo. Y Quevedo. O el que mejor ha insultado. Igual los que tenéis la nariz larga o yo. Y Quevedo insultado. Pero no es por la razón sexual, sino también por el sarcasmo, la ironía, que atacan a unos y a otros despiadadamente desde la inteligencia. Yo primero quitaría cierta autoridad a ese reflexivo indeterminado. Se va a revisar. Bueno, hay unos señores que se han constituido en la asociación y que anuncian que van a revisar. Pues muy bien, revise usted lo que quiera. Y si cree usted que va a editar la novela Agatha Christie, edítela corregida. Y si la vende, allá usted. A lo mejor no debería firmarla. Se está corrigiendo Disney. No debería. Disney las películas. Porque Mulan o Bambi, porque se mataba también Bambi. Pero Disney ya adaptaba los cuentos. O sea, las versiones de Disney son versiones endulcoradas de cuentos que ya eran de por sí mucho más crueles y mucho más duras. Hay censura, señores. En el periodismo también. Era una práctica en la antigua Roma censurar o relegar al olvido, condenar al recuerdo a los personajes que no convenía que la historia lo recordase. Se llamaba Damnatio Memoriae. Cuando el Senado de Roma procedía a condenarte con Damnatio Memoriae, lo que hacía era eliminar todo cuanto recordaba al condenado. Las imágenes, los monumentos, las inscripciones. Incluso se llegaba a prohibir el uso de su nombre. Le pasó, por ejemplo, a Nerón, un personaje que la historia ha tratado tan mal. Muchos emperadores también, como él. Yo creo que esto tiene algo que ver con eso, ¿no? O sea, intenté... Y te voy a decir dos sitios, además. Yo te voy a decir un tercero, que no te va a gustar. Sí, uno de ellos es, por ejemplo, en El Salvador, que están prohibidos todos los signos de los pandilleros, están destruyendo las tumbas de todos los pandilleros porque hay algún signo que indica algo de las pandillas, ¿no? Es decir, hombre, en Alemania están prohibidos los signos, la esvástica y todos los signos nazis. Es decir, eso es censura. En la Plaza Mayor de Clamanca también se eliminó un medalón que al turista le hace pensar por la cinta roba que pasó en 40 años. En España, por ejemplo, yo soy de la memoria histórica. Es decir, creo que hay que reivindicar la memoria histórica, pero no se puede ocultar la historia del franquismo quitando todos los símbolos franquistas, porque eso yo he vivido franquismo. Ni de la república tampoco. Ni de la república, ni de la república. Es decir, la historia no se puede olvidar. Esa redundancia estúpida. No se puede olvidar. La historia es la historia y lleva el signo incorporada a la memoria. Pero qué es eso de memoria histórica. Cómo seleccionas tú, cómo localizas, cómo diriges, cómo encuadras la memoria histórica. La historia es a la memoria. La historia es objetiva. La propia historia es la memoria. Aquí viene esa redundancia de memoria. Vamos a la historia presente. No sé, vamos a mi opinión. Nos hemos quedado en la radiografía electoral, porque sé que queríais decir alguna cosita más. La radiografía electoral de esa encuesta de la razón a la que antes nos referíamos deja un marco muy ajustado que confirma la importancia que puede tener la campaña en el resultado final, en las urnas. Además, es cierto, aquí se ha dicho que Paje es el varón socialista que más distancia ha marcado con las alianzas de Sánchez en el gobierno de coalición. Es el que más claramente ha ido en contra del populismo, de los ataques a los empresarios, y que estará de acuerdo con lo que decía Antonio de otras muchas buenas medidas que ha tenido el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Sánchez visibiliza su desacuerdo con el sanchismo, consciente de que su granero electoral, igual que ocurre en Andalucía, tiene también en Castilla-La Mancha un perfil mucho más conservador. Ese socialismo, podemos decir, histórico, ya que habláis de historia, que no comulga con la mayoría a la que está atado Sánchez para seguir en el poder. Pero la alianza la ha hecho el PSOE, el de Sánchez, el de Paje, el de Lambán, es el PSOE y es lo que pone en las papeletas. Y esas alianzas con Podemos, con Bildu y RC, querido Antonio Millán, pues parece ser que hacen daño según las encuestas. Ojo, según las encuestas, que no damos toda la fiabilidad a ello. Bueno, el análisis también pasa por el vínculo de la cercanía entre Madrid y Castilla-La Mancha y esto de aquí os pido opinión, porque vamos a hablar ahora, luego en un momento del acto que tuvo lugar ayer, lunes, en Madrid, donde fue presentado también en ese acto, esa ponencia por Alberto Núñez Feijóo, Paco Núñez. Y bueno, está en Madrid porque esto es transfronterizo y estamos escuchando que empresarialmente es bueno para las dos comunidades, la cercanía, y que Feijóo y Ayuso ahora, siempre van muy unidos en su desmarque a Vox. Buscan, obviamente, pues una mayoría amplia que facilite gobiernos estables sin tener que pedir favores y tener tampoco hipotecas, como pasa con el PP de Castilla y León. Y aquí en Castilla-La Mancha, pues Paco Núñez está en eso mismo, dirigiendo el discurso más para encontrar la mayoría suficiente para no depender de Vox en Castilla-La Mancha y evitar, por ejemplo, ese modelo de Castilla-La Mancha. ¿Llegará el mensaje al votante, vuelvo a repetir, os hago la misma pregunta, moderado, al indeciso, al que quiere cambio? Yo me quedo con la cara de sorpresa y la retranca gallega de Feijóo diciendo pues parece que se puede ganar, como diciendo. Me lo dijo, parecía difícil, pero parece que va a ganar. Parece que, como diciendo, parece que lo cual. Ayuso se ha reunido más veces con Emiliano García Págez y han llegado a más acuerdos con Emiliano García Págez que con Núñez. Y luego, cerrar los ojos a que todo el desarrollo económico de Illescas, de la Sagra, todo el desarrollo económico del corredor de Lenares, de la zona de Tarancón, va ligada pública, notoria y declaradamente al desarrollo de Madrid. Es decir, usted quiere inventar el círculo o la rueda, pero vamos a ver, si llevamos ocho años trabajando precisamente en hacer de toda la zona alrededor de Madrid, Castellano-Manchega, el siguiente polo de desarrollo y se está coordinando. Ahora, no sé qué quieres inventar ahora. Bueno, el eje Madrid, Salvo que quieras volver a regalarle la sanidad castellano-manchega a la sanidad pública privada madrileña, por ejemplo, que estaría bien que nos lo explicaran. Bueno, a mí lo de Feijó, para mí ya es que es de libro de receta política. Anda, que decir que después de ocho años teniendo a Paco Núñez, recorriéndose las carreteras de norte a sur, de este a oeste, de Castilla-La Mancha, para darse a conocer, para estar en todos los sitios en los que tiene que estar, para difundir cuál es su programa, cuál es su línea, y decirle que lo tenía difícil, que lo tenía difícil hasta ahora, hasta que ha llegado él, que es el mesías del Partido Popular y todo se cuenta a partir del minuto uno después de Feijó. Me parece de una inocencia, de un infantilismo político que poco a poco están desenmascarando a la figura de Feijó, que quizás no es tan buen líder como nos querían hacer pensar. Yo sí que pienso que a Paco Núñez se le está poniendo cada vez más cara de presidente, pero no es gracias a Feijó, no es gracias a Ayuso, no es gracias a Aznar, que de vez en cuando lo sacan para pasearle donde más hace falta. Creo que es porque durante ocho años se la está ocurrando y la gente le va conociendo y la gente que no es tonta compara el modelo y dice pues o me apetece más que me siga gobernando Paje o me apetece un cambio a ver qué pasa con estos otros. Creo que es así. O sea, lo que dice es que ni Paje necesita a Sánchez ni Núñez necesita a Feijó. Yo creo que el que gobierna siempre tiene un desgaste y que ese desgaste además es intoxicante y son vasos comunicantes entre lo nacional y lo regional, pero yo no creo que esa inocencia, esa gratuidad de decir Feijó, lo teníamos difícil, pero ahora parece que sí que va a ganar. ¿Por qué? Porque ha llegado él. Yo creo que, como te decía, que a Paco Núñez se le está poniendo cada vez más cara de presidente, que a Paje se le están poniendo cada vez las cosas más feas y lo que es más novedad es que a David Moreno se le está poniendo cada vez más tipo de vicepresidente y digo novedad porque es relativamente novedoso o es muy nuevo en el tema de la política y algo tiene que estar haciendo bien cuando la gente le da por encima de todas las estadísticas, encuestas que hemos hablado antes, la posibilidad de ser llave en ese gobierno. La encuesta de Bermejo. Y la de Jan, venga, para terminar. Yo creo que tú lo has dicho claramente. Dice, a David Núñez se le está poniendo cara de vicepresidente. A David Moreno. A David Moreno. Oye, pero... Bueno, digamos que... Y ya no se equivoca nunca. No está mal. David Núñez, Paco Moreno. No creo que es un buen también. Solo existe la posibilidad de gobierno si hay esa mezcolanza. Hay muchos Núñez, pero... Yo a Núñez no le pongo cara de presidente con mayoría absoluta ni de aquí a Lima. Como le pasó a Paje en las elecciones del 15. Que Cospedal ganó las elecciones y un triunvirato de tres partidos que perdieron las elecciones lograron aupar a Paje. Que no pasa nada. Es decir, que la ley electoral no permite. Fíjate, el 46% de los votantes de Castilla-La Mancha de Paje defienden que, tanto en la región como en las asuntamientos, en gobierno la lista más votada. Lo que en el 2015 no nos hubiese dejado poder gobernar. También Fíjol lo promete. Eso de la lista no quiere ni hablar. Y yo soy realista. Yo creo que la derecha podrá arrebatar el sillón de Fuenzalida a Paje si se logran entender y logran sumar esfuerzos. Venga, ¿y la lista va a votar? ¿Qué vas a decir? Ese es otro tema herramienta electoral. Yo creo que Núñez, pues digamos que se está moviendo en unos y otros, pero no está lanzando discurso. Quiero decir, el discurso de Núñez es muy vacío, muy vacuo, muy genérico, muy nada de nada. Concréteme usted algo, por favor. Dígame usted solamente una medida que yo la puedo objetivar. porque vamos a hablar. Mejor simplemente tenemos que pasar a otro tema. El discurso que tú defines como vacuo o vacío de Paco Núñez junto a la retahíla de promesas incumplidas durante ocho años de Paje. Hay hecho. El gobierno no hay hecho. Bueno, independientemente de promesas, un momento, un momento. Está basando, Núñez, está basando en la activación económica, pero eso será luego porque vamos a hablar de ello. Enseguida a los fondos europeos. Estamos a dos minutos, nos vamos a la publicidad. Floro, esa última pregunta, esa última cuestión, ¿llegará el mensaje al votante moderado, al indeciso, al que quiere cambio? ¿Crees que de verdad esas directrices que marca ahora el Partido Popular de decir Vox, nada, nuestro objetivo es gobernar nosotros solos? Porque si no lo vamos a tener, pues eso, con las hipotecas, con los favores que siempre hacen. Hablando con sinceridad, yo creo que la inmensa mayoría de la gente ni le va ni le vienen los mensajes que lanzan unos y otros. No sé si ya como apunta Antonio, porque sean un poco huecos, por no decir que estén un poco vacíos, pero de todos, no de uno o del otro, de todos. Y yo creo que ahora lo que estamos viendo es un momento, y lo estamos viviendo, un momento coyuntural, preelectoral y que lógicamente responde a lo que exige y presenta la situación. Pero me he manifestado ya antes y considero que es que, además en Castilla-La Mancha es que es una sociedad que no es convulsa y por tanto es tranquila. Y puede variar o decantarse o podemos variar o decantarnos levemente hacia un lado o hacia el otro y decidir la balanza y que... Solo un apunte. ¿Vosotros creéis que Núñez se va a atrever a hacer un debate cara a cara con Emiliano o va a pedir que esté Vox, que esté el otro, que esté el otro? Yo salvo sorpresa. Todos los que son aspirantes van a pedir el debate. Pero Núñez no se va, pero lo lógico es que Núñez pidiera el protagonismo absoluto. Yo creo que no tiene miedo. No, no, no. No lo he oído decir. Pero que lo lógico es que Núñez, como líder o más de la oposición, pidiera el debate cara a cara. Yo te apuesto lo que quieras a que Núñez va a pedir que esté el de Vox, aunque no tenga representación, que esté el de Ciudadanos, que esté el de Podemos, que haya dicho que tal, para que sea un 4 contra 1. Porque él sí solo... Si tú lo dices es que sabes mucho de ello. No, es mi impresión. Tampoco sale en ningún sitio en ninguna publicación. En ninguna publicación sabe que se haya pedido por parte de nadie. No va a pedir el presidente, evidentemente, pero desde luego, hasta ahora que se sepa, que yo sepa, yo no tengo información al respecto y lo desconoce. ¿Sabéis? Y lo vamos a ver después de la publicidad que no se vayan porque creo que es un momento muy, muy, muy... No sé. A mí me gusta que el rey de España se haya hecho cajonero, como han dicho en Cádiz. Lo van a ver. Es que su salida natural actualmente... que se haya metido a la gente en el bolsillo. Porque yo creo que... que si lo hiciera nuestro amigo Pero Sánchez o Feijóo, no había despertado tanta pasión como ha despertado las imágenes que vamos a ver. en Cádiz... Porque no estaba Pedro Sánchez. Porque lo ha hecho muy bien. Vamos a verlo enseguida. No, no, no. Vamos a ver si lo ha hecho bien que yo soy... Que yo tengo cajonero, tú lo sabes, ¿eh? Se va a barren, perdón. No lo sé. yo soy como buen músico cajonero y tengo mi cajonero. Tú tocas el saxo, toco el graniente, toco el piano, toco el... Pero todo de oído. El apunte bravísimo, si es que al pobre rey ya le quitan el protagonismo hasta los empleados de aviación que van detrás de... Déjales que al final en una plaza de Cádiz, porque esas cosas solo pueden pasar en Cádiz, el rey Felipe VI tocó el cajón y lo van a ver enseguida aquí en el Braserillo. El Braserillo con Florentino Delgado, Javier Semprun, Antonio Illán y con Carlos Bermejo. Cuatro ilustres. Estamos hablando de todo un poquito, nos estamos saliendo un poquito de la escaleta y yo creo que ver al rey Felipe VI al lado de la reina en Cádiz, que han ido a hablar de palabras, han ido a hablar de cultura también y ahí, miren, de esa manera, un tío tan alto, tan grande, se sienta en el cajón, le invitan y ahí están todos esos cajoneros, esos percusionistas del flamenco y empieza, pues, no sé si podemos escucharlo, Richi, nuestro realizador. Ah, se está escuchando, me dice que se está aclarando. Mira, ahí le tenemos y, por cierto, lo hace bien, ¿no, Florentino? Yo creo que es muy natural, no creo que estoy preparado como lo de los jubilados de Pedro. No, no. Siempre un esto no está preparado, ¿eh? No lo sé yo. No, yo creo que no. Yo creo que sí. Bueno, y si está preparado, ¿qué? Y lo bien que ha quedado. Estupendo. Estupendo. La reina Javier parece que va a decir algo, pero no dice nada. El caso es que maneja muy bien uno que, Túrez, también, todos podemos saber cuando una persona ahí lo tenemos aquí detrás, luego le dicen qué suerte tener, dice un percusionista, qué suerte tener a un rey cajonero. Pues se les ha metido en el bolsillo. Claro, pero tú fíjate, además, lo que es la clase, no es decir, cuando está el otro cantando y tal, él no toca. Él hace así, pero cuando deja que lo trocante y dice, no te voy a estropear, no vaya a ser que... Y luego ya le invitan, se anima y pim, pam, y en Cádiz. Se lo hace la educación, el haber sido criado desde... Por mirar, le llaman de nuevo y se dice, para saber cómo comportarse en cada momento y para no chirriar. A mí me llama mucho la atención su majestad, jefe del Estado, no es político, pero esos políticos que intentan impostar situaciones que son tan artificiales que rápidamente se le escalan. El otro día, el alcalde de Madrid intentando hacer la pirueta en esa cama elástica, el golpetazo que se metió o el de Bilbao intentando dar un paso en bicicleta para promocionar. el licuostro, hasta pues se vio un corrazo. En la provincia de Toledo que se fue hasta Zután para reunirse con unas mujeres que es un, bueno, pues un gesto loable, ¿no?, de reunirse con mujeres de unidad. Era la alcaldesa y era la primera teniente de alcalde. hay más gente de ahí, claro, pero no se va a reunir con la candidata del PP. pero que cuando he deseado de que ha sido algo improvisado, que me he metido aquí de pronto, pues bueno. ¿Están las figuras que tenemos ahora mismo en el Congreso e incluyo también al jefe de la oposición, al líder del Partido Popular y candidato a las elecciones generales en diciembre preparados para hacer lo que acaba de hacer su majestad el rey, Felipe VI, o sea, preparados, ¿pueden hacerlo? ¿Algunos sí, algunos no? Digamos que el rey está en una postura más fácil para estos gestos de tipo populista y popular de mezclarse de esta manera, además, la fiesta que está bien. No digas a esta gente que es un populista, son músicos gaditanos, ¿no? Bueno, que está bien, que se introduzca dentro de lo que está haciendo la gente en un gesto, digamos, casi coloquial, pues está bien. Además, se está viendo en Cádiz, es un momento este muy festivo porque tenemos a toda la comunidad internacional con el Congreso de la Lengua, que es decir, es que está el mundo mundial en Cádiz ahora mismo, a los tronos va, poniendo el castellano, la reina no tanto, pero el castellano, a la que era preso, va, varias. Y me parece, me parece muy bien para que su imagen, pues creo que esto llega a la gente, es decir, no necesita decir nada para que esta imagen llegue a muchísima gente. Que en la Cádiz de Kichi, el rey logre involucrarse de una manera tan familiar, tan, tan, tal, o sea, me parece que, que estamos muchas veces de menos, esa naturalidad, a mí me gusta, familia, tampoco, hay que exagerar, en camiseta, los al lado, en pantalón corto, le tienen preparada la caja, la reina, se sientan y entonces se arranca, se arranca y no está ni un minuto, la otra es más alta que la otra. La otra está preparada, que yo no lo dudo, porque hay dos cajones vacíos, dice más en favor del rey, todavía hay que decir, me proponen esto y lo hace está bien preparado. Cádiz, cuando entró Kitschí, en Podemita, quisieron quitar el, 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 el nombre al, al estadio, al, 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 al Ramón de Carranza, pero, al Ramón de Carranza, que, porque parece ser que había sido el hombre, bueno, o que vivió en fracción, pasa a contar, y, y se hizo una votación, vamos a recordar una votación, en la cual, que, bueno, pues pedían que pusieran, la gente, dieran nombre, no, pues, los nombres más votados fueron, Francisco, el estadio, Francisco Franco, Santiago Abascal, eso, eso solo pasa en Cádiz, pasa en Cádiz, oye, y, bueno, también es de Cádiz, sí, claro, y, ¿qué tuvieron que hacer? Buscar otro nombre por ahí, no sé cómo lo han hecho al final, la mirindilla, bueno, señores, fondos europeos, vamos a hablar de cosas serias, el estadio se llama, vosotros notáis que han llegado a los fondos europeos, oye, yo agradezco hablar de estas cosas también, ¿tú notas que han llegado a los fondos europeos a Castilla-La Mancha? Yo poco, porque, no me explique, si no, no te voy a decir concretísimo, concretísimo, es que el domingo estuve con un amigo que los había pedido hace, desde el principio que se anunciaron y todavía está esperando y me llegó a pedir, que había pedido algo de renovables, no pago 5.000 euros a un despacho de profesional que se encargan de la tramitación y gestión de estos fondos y todavía no han recibido nada al cabo de dos años y me dijo por favor que si podía hacer un escrito para pedir que se lo devolvieran todo. ¿Tú crees que han llegado? ¿Tú crees que han llegado, Carlos? ¿Lo notas en la piel que han llegado los fondos europeos? ¿Se ha notado en algo? Yo tengo que confesar que soy muy de letras, que de números sé poco, pero las reglas básicas de sumar y dividirme las sé. Antonio, ¿crees que han llegado? Pues hombre, deben haber llegado porque desde luego quien los está gestionando desde la política dice que está gestionando pues mil millones o yo no sé cuántos de fondos europeos y algo habrá llegado. El caso es real, el que yo estoy votando es real. El caso es que vuelven a ser recurrentes porque aparecen de nuevo en el escenario de la actualidad y deberían aparecer más. Yo creo que deberían aparecer más, como dice Florentino, para ayudar, para regenerar a la sociedad española y a la sociedad también de nuestra tierra, que es la verdaderamente importante o lo más importante también de todo. Bueno, pues para que ayuden a su despegue y su crecimiento y que sirvan para paliar la mala racha que hemos pasado y que estamos pasando también incluso con la inflación, ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, afirmaba que Castilla-La Mancha, que esta región donde estamos, está gestionando más de mil millones de euros, siempre un de fondos europeos, lo que supone también miles de empleos vinculados a esos fondos. Por supuesto, hay que recordar que el plan de desarrollo regional, el anterior al 2014-2020, que se prolongaba en 2015, cuando llegó Emiliano García Page, estaba en un 30-35% de gestión. Y teníamos seis meses para poner aquello en marcha y se llegó hasta el 97% de compromiso. El siguiente plan de desarrollo regional, que es el que está vigente, se subía a 1.500 millones de euros. Solo en plan de desarrollo regional no hablamos de PAC, no hablamos de fondos para formación de empleo, ni fondos COVID, ni fondos Next Generation, sino lo que es el plan de desarrollo regional. Y están ahí. Es decir, evidentemente, hay casos que chocan con la burocracia, hay casos que chocan con algún papel de gestión, o con ayuntamientos que tienen. Pero llegar, llegan. Llegar, llegan. Porque si se gestionan y se piden, Europa paga. También está entre medios, muchas veces, el gobierno central, que es el que lo recibe y lo redistribuye. Pero ahora mismo la PAC se está pagando, pero vamos, como un reloj. Y más, y más. Page afirmaba, muy cerca de estos estudios ayer, en la presentación del nuevo centro de salud de la localidad de Vargas, que está muy cerca de los estudios de Teletoledo, por cierto, al que la Junta va a dotar con el mayor presupuesto, decía Page que Europa puede estar lejana, pero que mueve mucho dinero y eso condiciona la vida también de la gente. Por ejemplo, esa captación de fondos, hablaba el presidente Castilla-La Mancha, se han gestionado, por ejemplo, Javier, para inversiones como esta de Vargas, en sanidad. Por eso os pregunto, ¿os está llegando a vosotros? ¿Creéis que está tocando a la piel de la gente esa captación de fondos tan necesaria? Pues esto es lo que dijo Page ayer sobre los fondos europeos. Le vemos y le escuchamos. Hemos tenido muchísima implicación en lo que es la captación de fondos europeos, parte de los cuales tienen que ver con inversiones como esta. Hemos conseguido y estamos ahora mismo, Castilla-La Mancha, gestionando más de mil millones en fondos europeos. Mil millones de euros, que se dice pronto. Eso trasladado a la inversión y trasladado al empleo, estamos hablando de miles y miles de empleos vinculados a la generación económica y productiva que suponen. Nosotros sabemos, a mí no me lo tienen que explicar, sabemos muy bien lo que significa. Europa puede estar lejana, puede parecer una entidad distante en Bruselas, pero condiciona y mueve mucho dinero. Y condiciona también muchas veces la vida de la gente. Eso es lo que afirma, a ver, mejor. Bueno, facilita. Al hilo de lo que ha dicho, dice mil millones, mucho dinero, y es una cosa, consecuencia natural de la inversión de mil millones, en la generación de nuevos empleos. Pregunto, la estadística tiene que acreditar que eso es cierto. Pregunto, quien tenga los datos del empleo. ¿En cuánto se ha bajado el empleo en Castilla-La Mancha? Yo decía antes que era muy de letras y que los números no se me dan bien, pero que las reglas básicas de sumar y dividirme las voy a intentar demostrar. Si Castilla-La Mancha recibió en el año 2021, año inmediatamente posterior a la pandemia, 602 millones de euros de los fondos europeos para mitigar los efectos de la crisis sanitaria de la COVID-19, lo que supone un 5,4% del total de todos los fondos destinados a España, ¿cómo es posible que Paje diga que está gestionando más de mil millones? Puede ser, la respuesta es que a los 70.000 euros que Europa dio en 2021, se suman 12.000 más que ha dado en 2021. Entonces tengo a raíz de eso otras dos preguntas. Uno, que Paje no ha gestionado las ayudas de 2021 y le ha quedado remanente de tesorería, es decir, 2021, momento de mayor agudeza de la crisis, cuando más se necesitaba, y se ha guardado esos millones, esos mil, para el 2023, año electoral. Y dos, que la suma del 20 y del 22 es ridícula para Castilla-La Mancha, para Castilla-La Mancha, perdón, en comparación con la totalidad de España, porque, y termino, mil millones que dice que tenemos en Castilla-La Mancha, frente a los 82, 70.000 más 12.000, son 82.000 millones que Europa ha dado en dos años a España, lo dividimos entre 17 comunidades y le quitamos los 65 millones de euros que Europa nos dice que no sabemos qué hemos hecho con ello, nos da que el resto de las comunidades se han repartido 5 millones de euros y nosotros solamente uno. Tú no eres de números, realmente has hecho bien, realmente has hecho bien en especificar que eres de letras, es decir, una cosa son los fondos de resiliencia, o va a contestarse, que trae carpeta y datos, no, no, pero sin datos en la mano, los fondos europeos son varios programas, ya te acabo de decir que el plan de desarrollo regional contempla para Castilla-La Mancha, en el periodo 2000, 2014, 2020, 1.500 millones de euros, entonces, luego tienes el plan post-COVID-600, luego tienes la PAC, que son también otros 700, 800 millones de euros anuales, entonces, en estos momentos hay proyectos en marcha que suponen la inversión de 1.000 millones, que es lo que se está gestionando, pero tienes lo que se ha gestionado desde 2015, lo que se ha pagado, toda la, todo el, todo el COVID, el mérito de PAGE, primero, lo mínimo que se le pide a un presidente, ¿no?, que gestione el dinero público, si ponemos que todo lo bueno, si ponemos que todo lo bueno es lo que se le supone al presidente, fin de la conversación. Sí, pero me parece algo tan... Pero te lo estoy explicando, te estoy explicando, te he dicho que en 2015, cuando se llegó al gobierno, y ya estaba prorrogado el plan anterior de desarrollo regional, el índice de ejecución no superaba el 40%, quiere decir que, como las inversiones que tú traes de Europa, tú llevas también tu parte, puede ser un 20, un 30, según qué proyectos, un 10, a veces los ayuntamientos tienen que poner un 15, como el gobierno no tenía liquidez ni voluntad para conseguir más liquidez, tenía que renunciar a proyectos en los que no podía ya poner la parte que le correspondía, con lo cual se renunciaba a casi un 60% de los cerca de 800, 900 millones que contemplaba aquel paladro. ¿Qué se hizo? Como teníamos de plazo hasta diciembre, se reactivó, se buscó inversión privada, se buscó financiación de la administración central para que esos proyectos no se perdieran y no se perdiera más que un 7%. Y eso avaló que al siguiente plan, cuando negocias, nos concederían 1.500 millones. Si tú no consigues movilizar esos 1.500 millones, que a lo mejor tú tienes que poner 150 o 300 millones, esos 1.500 millones no llegan. En estos momentos se están ejecutando 1.000 millones. Pasa lo mismo. ¿Qué ha pasado con los planes Next Generation? Que se han pedido muchos planes, se exigía que partiran de la iniciativa privada. ¿Cuál era la guerra? Conseguir que la iniciativa privada se creyera los planes Next Generation, término rápido, y presentara proyectos solo para comprometerlos. ¿Qué le ha pasado al gobierno central con ese sistema? Que no ha tenido capacidad para agilizar todas las peticiones que le han ayudado. Castilla-La Mancha lo ha gestionado y es la comunidad que mejor ha gestionado esos fondos. Y estamos en ello. Se han traído 1.500 millones de inversión privada, extranjera, a Castilla-La Mancha. Todo eso es gestión, no es tu dinero, es gestión. Gestión, gestión y gestión. Si tú, cuando tienes que poner 200 millones sobre la mesa para traerte 800 de inversión europea, como no los tienes, no los buscas, lo cómodo es decir, no los tengo. Que es lo que pasó. Encontraremos una cosa, Javier, brevemente. Vamos a ver. Para que se asigne el porcentaje que sea o la cuantía que corresponda, tiene que haber un proyecto. Ese proyecto surge de la iniciativa privada normalmente. Se presenta y te lo presentan. Si tiene capacidad el individuo, lo presenta para gestionarlo él mismo o a través de una empresa que se dedique a esta... No, es previo. Y pues la pregunta es, ¿cómo va? ¿Por turnos? Como los expedientes de los juzgados, por ejemplo. No, es que no puedo entrar porque no le ha llegado el turno. Que se ha metido aquí. Pregunto, ¿cómo se gestiona eso? Primero... Porque si hay un proyecto que se ha presentado, se le puede asignar a ese proyecto concreto. Pero es que tiene que haber esa iniciativa privada que lo presente. Tendríamos que ver qué tipo de proyecto, porque, por ejemplo, si es un proyecto que tiene connotaciones medioambientales, a lo mejor tienes a la Delegación Provincial de Medio Ambiente que está bloqueando, o un ayuntamiento o un grupo ecologista que dice a mí no me pongo usted esto aquí. Es que si no se coordina eso con carácter, por lo menos simultáneo, no digo la previa. Pero la ley es garantista. Es decir, si tú tienes un proyecto en el que nadie se opone, pues tira para adelante. Tienes un proyecto. No, no, no. Pero la gestión tiene que ser privada. Si es un proyecto de gestión privada... La gestión del expediente. Vale. La gestión del expediente... El privado no gestiona. El privado... Como que no gesta. El privado lo presenta. Lo presenta, claro. Y a lo mejor al privado... A lo mejor le piden un informe municipal de su ayuntamiento... Pero eso la coordinación es de la Junta. Bueno, pero bueno, no entremos en calimatías. Es un poco... Es un poco... Es un poco para que se entienda. Sí, 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 es verdad. Porque si no... Vamos a ver. Para que lo entienda la gente. Los 1.500 millones no vienen a Castilla-La Mancha y se reparten así porque sí. No, no, no. Tiene que haber una gestión privada que presente un proyecto y la administración gestionando a su 1.500 millones a través de la coordinación intraadministrativa. Dice este si este no esté existe, no. En virtud de todo eso que están diciendo. António, ya. Muy breve, por favor. Me extraña que yo lleve esta persona que me lo ha dicho y dice, por favor, pide siempre que no sea el único caso. No es el único caso de personas que pide para otra cosa. Porque si hablamos aquí, está en retrasado. Un poco parece que hablamos de eso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo quiero concretar que hay un tapón en Madrid evidente y declarado. No, no, te voy a decir por qué. Y el tapón lo sabes en Prun. No hay oficinas y tanta gente trabajando para eso. Es lo que decía Paja hace poco aquí. Son privadas. No solo Paja, sino en la conferencia de presidentes. Bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno central, ha dicho que va a haber carta libre a las autonomías para que se instalen los mecanismos, las herramientas, las ventanillas públicas que debería de haber existido para que la gente se entere por lo menos de que incluso un autónomo, no, déjame que termine, de un autónomo puede pedir, o un empresario, incluso un particular para Casa de Bermejo, puede pedir también ayudas Next Generation o incluso empresarios. Esta no ha habido información, no ha sido muy transparente por parte del gobierno. Y se han encontrado, se han chocado con ese muro también las personas en las propias comunidades. La conferencia de presidentes lo que ha dicho es que ahora se van a poner los mecanismos en las comunidades y lo que hace falta es contratar gente, tener esas ventanillas únicas para que la gente, pues tenga, sobre todo el personal, pueda acceder a la información, que es lo más importante. Yo tengo el caso de una empresa nueva de bicicletas y de monopatines eléctricos que han pedido por montar esa empresa pues un dinero bastante importante, hablamos de 250.000 euros, no les ha llegado las ayudas, ellos han pedido esos créditos, no les ha llegado el dinero todavía de Europa, fíjate, y han montado una empresa sostenible que tiene que ver con las bicicletas eléctricas y con los patinetes. Pero es que luego también, la gente que se compre esa bicicleta, se compre ese patinete, tiene también un descuento importante que tampoco ha recibido Florentino, tampoco ha recibido si te compras un coche léctrico, no ha llegado tampoco. Es lo que tú estás diciendo, es decir, hace falta información y mecanismo. Me permite un segundo, mira, yo me voy a constituir en el ITER siguiente, yo soy promotor, quiero hacer una promoción en el medio rural, además, ojo, tanto que estamos hablando. Blacas solares. No, 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 una instalación en el medio rural para... Para una instalación sostenible, de lo que sea. Sí, vale, vale, para lo que sea, sí. Pero yo no tengo capacidad de gestión, entonces recudan oficinas de profesionales, pero ahí se termina, porque ya, si la oficina de profesional no tiene un interlocutor administrativo con el interlocutor, ni el dinero, ni el dinero, ni el dinero, se ha parado en la provincia. Resumente a la provincia, hay una oficina de atención que de fomento, de economía y empleo, donde te acompañan de principio a fin. Si tú te vas con tu papel, entonces no ha llegado el dinero. Bueno, mira, entonces no ha llegado el dinero. No, 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 pero estoy hablando de gestión. Tú te sientas allí y te dicen lo primero que te dicen y te tienen que dar cita primero. Y para que te den fila, tienes que ir a una web, que te tienes que conectar a las 23.59 de la noche, porque si no, no te dan para nunca. A mí no me gusta hablar de lo personal, pero el otro día acompañaría mi hija de esa oficina y ni cita previa ni nada. Y lo primero que le dijeron es tu negocio. Si lo basas, si lo basas en las ayudas, mal. Porque las ayudas tardan. Javier, venga, que resumen. No, los fondos europeos, yo desconozco cómo va su funcionamiento, pero creo que lo que se necesita, lo habéis dicho, es tener que el particular pueda tener conocimiento de qué es lo que puede pedir y cómo puede pedirlo. Porque también estamos teniendo algún tipo de problema con la burocracia de la ventanilla electrónica. Y es que a veces tú mandas documentos y no te los reenvías, porque no existe el mecanismo que tú tienes en tu Mac o en tu Android para que esté bien conexionado con el registro civil. Si no te das cita para irte a la Seguridad Social para empadronarte en un ayuntamiento, yo siempre confío en la palabra de Javier, que para mí es un tío de ley, pero vamos, qué suerte tuviste con el caso de tu hija. Yo cambio mi empadronamiento en mi pueblo, en Chillarón, y he ido al ayuntamiento, estaba el secretario que está tres días, esperado a tres personas, y me empadrono. Es que tengo sobre una ayuda de ayer mismo con este tipo de problema. Que lo habían mandado, no lo podían abrir la documentación en la ventanilla pública, me dicen, mándeme usted de nuevo los documentos, pero no te deja la plataforma juntar nuevos documentos sobre documentos que ya habían mandado. Noticia. Estás en un bucle donde no te atiende nadie personalmente y todo lo tienes que hacer a través de la plataforma. Lo hemos dicho, yo creo que hace falta aquí. Menos burocracia. Que falta algo más para que los mecanismos funcionen. Menos burocracia. Bueno, hay una noticia, precisamente de este mismo 28 de marzo, estamos ya en la recta final de nuestro programa, que tiene que ver con más de mil millones, concretamente. Bueno, decía, está buscando una frase por aquí Antonio, que dice, que la burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Buena definición. Bueno, noticia. Libertad Digital publicaba, en la mañana de este martes, el diario Libertad Digital, el medio Libertad Digital, este titular. A García Page le estalla un caso de corrupción que podría duplicar el dinero malversado en los seres de Andalucía. Bien. Parece ser que más de 3.000 agricultores han denunciado en la Audiencia Nacional la presunta malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos estatales. Y esto viene en plena, esta noticia viene en plena ofensiva de Bruselas. Bueno, pues el presidente Castilla La Mancha este mismo martes ha salido al paso de inmediato desmintiendo este presunto caso de la corrupción en la Junta de Castilla La Mancha. Hablamos de la tubería manchega. A ver cómo lo puedes explicar ahora después de la publicidad, Javier. Me gustaría que tú lo explicaras porque conoces este asunto, que no es de ahora, esto es del mes de diciembre del año 2022. De 2012 viene el asunto. Bueno, aparece es una comunidad de usuarios, se ha sentido de aguas, bueno, pues se ha sentido vulnerada y ha presentado una querella en la Audiencia Nacional por un supuesto desvío de hasta 1.200 millones de fondos estatales. ¿Qué ha dicho el presidente de Castilla La Mancha? ¿Qué ha dicho Emiliano García Page? Pues se ha desmarcado por completo este martes de ese supuesto desvío de hasta 1.200 millones de fondos estatales europeos. Se ha apresurado el Partido Popular a pedir explicaciones a Page, que las ha dado, y que esto viene desde el principio de los 90. O sea, parece ser que presuntamente esto se llevó a cabo desde el principio de los años 90 cuando aquí ha gobernado, pues evidentemente, el PSOE, el Partido Popular en tantos años, en distintos gobiernos socialistas de la región y tiene que ver con vincular aguas subterranas de la cuenca del Júcar a la del Guadiana. Pues bien, ha respondido que es Page, que es una infraestructura indispensable para beber en buena parte de la provincia de Ciudad Real, Cuenca y Toledo, que no hay nada que rascar, ¿vale? En esta querella que se ha presentado contra la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y otra información es que se ha desestimado. Es una información de Europa Press. Todo eso a la vuelta lo vamos a tratar. Es algo que también es farragoso, como de los fondos europeos, de explicarlo, porque si hay que remontarse hasta los años 90, Florentino, que es abogado, imagínate la cantidad de información que vamos a tener. Pero lo va a explicar. Javier Sembrú, que tiene información de primera mano, precisamente, vamos a recordar que lo ha desmentido también el presidente de Castilla La Mancha. Enseguida aquí en El Brasarillo. Pues la noticia saltaba hoy y muchos medios de comunicación se han hecho eco de lo que publicaba esta mañana Libertad Digital. Europa Press anunciaba hace poquito tiempo, antes de que naciera esta noticia, hoy, bueno, no naciera, lleva ya desde hace mucho tiempo, una querella contra miembros del gobierno de Castilla La Mancha de los años 90, o sea, contra José María Barreda, cuando estaba aquí gobernando en Castilla La Mancha el Partido Socialista y algunos de sus consejeros. Pues voy a recordarles, pues que son más de 3.000 agricultores que han denunciado a la Audiencia Nacional la presunta malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos estatales. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha habido contestación por parte del Partido Socialista y, evidentemente, también del presidente de Castilla La Mancha, de Emiliano García Paje, pues diciendo que esto ya se había desestimado. El Partido Popular, Carolina Agudo en Castilla La Mancha, su secretaria general, ha dicho que son unos hechos muy graves y que debería de haber contestado en lo que ha hecho, en lo que se ha manifestado Semprun. Y, bueno, eso está ahora mismo. Vamos a ver, esto es muy fácil. Bueno, muy fácil. La querella desestimada en la Audiencia Nacional. Sí, esto es muy fácil. Esto parte de hace... No ha admitido, mejor dicho. No, no, pero esto parte. Primero, 3.000 agricultores, no. Quien denuncia es la Comunidad de Regantes. Es como si el Real Madrid denuncia a alguien y dices 150.000 o 2 millones de socios denuncian. Es la Comunidad de Regantes. La Comunidad de Regantes lleva una lucha de años contra la Confederación Hidrográfica del Guadiana porque entienden que el acuífero, un rús valdelobos sobre el que se asientan y del que se nutren, es excedentario y no tiene por qué estar sometido a restricciones. Es una pelea, ya digo, de 2012, incluso de antes de fundarse la asociación. La Junta de Comunidades en 2012 se reúne con ellos y les ayuda a constituirse en Comunidad de Regantes y además responde una de sus peticiones que es entrar en los planes especiales del Alto Guadiana. Es decir, recibir compensaciones por tener que dejar de regar, por no poder regar tanto porque los acuíferos están desecados. En 2017 la Confederación declara su propio acuífero en peligro y les aplica restricciones directamente. Pero es una lucha que ahí llevan. El 2 de marzo la audiencia la recibe, ellos lo comunican y la noticia llega con tintes profesionales, la difunde EFE Agro y se cuenta. Y la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha responde porque EFE Agro hace lo normal. Coge, comunica la denuncia, que es una nota que da leer y va al gobierno regional. ¿Qué hay de esto? Esto es una cuestión, en principio, que es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y que estos señores dicen que como su agua vierte al júcar y vierte al no sé qué y tal y acusan al Instituto Geológico Minero de mentir, a la Confederación de mentir. ¿Qué le afecta a la Junta? Bueno, pues la Junta es la que gestiona los planes. ¿Pero las confederaciones son del Estado? Claro, es la Administración Central y es un problema de la Confederación. Es más, la Confederación Hidrográfica del júcar nunca ha dicho oye, yo quiero la cogestión de este acuífero que vierte a mi río. No, es una pelea. Pero son 3.000 agricultores. Bueno, es la comunidad regante. Una comunidad regalante. Es como si el Real Madrid... Sí, como la confederación, los regantes del Canal Bajo del Álvaro. Claro, ahora llega el Real Madrid, denuncia y dices un millón de seguidores o 325.000 socios denuncian al Barcelona. Déjame que diga, lo que quiero decir textualmente, lo que ha dicho en una intervención pública hoy en el Palacio de Fuensalida, en la sede de la presidencia del gobierno de Castiela Manche, Mancha García Page ha pedido seriedad y ha lamentado la política virtual y falsa que algunos están haciendo con la tubería manchega, con este caso, acusando a su gobierno de corrupción cuando saben, ha dicho Page, y si no lo saben son malintencionados, leo textualmente, que todas las denuncias planteadas están archivadas. Ha causado revuelo. Libertad Digital va con cuentagotas también en una información del periodista Carlos Cuesta ofreciendo información sobre este asunto que no es nuevo. Ya se había publicado algo hace algún tiempo y que, como decimos, ahora mismo está inadmitida. La táctica de Libertad Digital es clara y evidente. Carlos Cuesta en la radio esta mañana se ha limitado a leer el titular. La información original no es de Carlos Cuesta, es de Sara no sé quién, que no se aclara en la mitad de las cosas porque se lo han contado deprisa y corriendo. Y Libertad Digital, si es tan profesional, podía perfectamente haberse informado de en qué situación está la causa. Tienes, además, el elemento de todo fake, de todo bulo que es los fiscales están en nuestra contra, las fiscales europeas están a sueldo y ya estás con la teoría de la conspiración cuando es un hecho que tú mezclas churras con merinas. Es decir, y además tienes que informar de cuánto dinero has recibido tú de esos planes de compensación de renta y cuánto estás dispuesto a devolver. Porque lo lógico es que si tú eres beneficiario de eso que criticas, devuelvas el dinero. Sí, bueno, tiene que haber recursos y llegará a los tribunales europeos. Un apunte. Un apunte del jurista. Complementando lo que dice Javier por si aporta algo de luz, digamos, a la situación y posicionamiento de todos los que están afrontando. Para que la gente lo vaya entendiendo. Vamos a ver, el agua forma parte de lo que se llama el dominio público natural, como el aire y las costas y tal. Los bosques. Luego hay un dominio público que es el artificial, que son los edificios dependientes como los ministerios, etc. Luego, eso depende directamente del Estado y las autonomías no tienen una competencia directa. Por lo tanto, a mí me llamaba la atención, por eso te preguntaba cuál es el acto que haya hecho la autonomía y su voz, o sea, su representante mayor, que es el presidente, para que sea objeto o pueda ser objeto susceptible de demanda o civil, en su caso administrativa o en su caso penal. Termino, término, término. Entonces, para que la gente, y abreviándolo muchísimo, el funcionamiento del agua, de los cauces, muy breve, muy breve, estoy hablando con mi compañero de relojes. Es que si no lo digo, entonces se queda incompleto. Entonces, cada río tiene una confederación ni una comisaría de agua. Sí, sí, sí. Es decir, es la cuenca. El Júcar, el Guadiana, el Segurada del Tajo. Que es un organismo autónomo, autónomo, funciona como tal, pero dependiente del ministerio antiguo MOPU y hoy me parece más de fomento o de transición o como se llaman. Eso es. Y entonces, la cuestión de disciplina y de policía está encomendada a la comisaría de agua del Guadiana. Por eso me extrañaba esta relación de la querella. Vamos a ver, pero ellos no denuncian sanciones. Ellos lo que dicen es, tú has tomado una decisión hablando de la sobreexplotación de los acuíferos manchegos y me la haces extensiva a mi acuífero que sobra agua. Y ellos han recurrido esa decisión y lo que entienden que afecta a la Junta es que como ha gestionado las ayudas, como tu decisión la considero ilegal, todo lo demás es más gestión. Pero la dependencia no depende de la Junta. Dejarlo ahí. Vamos a la noticia que antes comentábamos. Ayer tuvo lugar una presentación de una ponencia por parte del líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en el Hotel Rich, que fue multitudinaria esa presencia de muchísima gente, de periodistas, del foro Nueva Economía que organiza en Madrid, concretamente con personalidades de la política, la sociedad, la cultura, este tipo de foros. Fue presentado por Alberto Núñez Feijó, el líder del Partido Popular y lo vamos a ver en este reportaje para que luego le diga yo a Antonio Illán que eso tiene muchas ganas de saber cuál va a ser la política o las líneas o las claves fundamentales en el programa electoral de Paco Núñez. Vamos a escuchar y a ver cómo fue y cómo se desarrolló ayer ese acto en el Hotel Rich madrileño. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha presentado al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez. Lo ha hecho en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Foro. Si algo define a Paco Núñez es su capacidad de trabajo. Nadie ha trabajado más que él para ganar estas elecciones. Estoy seguro que seguirás haciendo una oposición responsable y planteando tu alternativa en las pocas semanas que quedan hasta la cita electoral. Y los ciudadanos que son mucho más listos de lo que el gobierno cree y que merece mucho más respecto del que el gobierno le profesa se pronunciarán claramente el 28 de mayo con total libertad. Por su parte, Núñez se ha mostrado ilusionado. Yo tengo ilusión en un cambio tranquilo, ilusión en gobernar juntos, ilusión en generar nuevas oportunidades, ilusión en que desde la moderación y desde el compromiso generemos confianza, ilusión en presumir con orgullo de mi tierra. Entre los compromisos modernizar la sanidad y desarrollar nuevos espacios logísticos en Castilla-La Mancha Hemos desaprovechado en Castilla-La Mancha como consecuencia de la inercia numerosas oportunidades, hemos desaprovechado una gran cantidad de fondos europeos para modernización que no ha sabido la región como consecuencia de un mal gobierno gestionar y además hoy no somos atractivos como comunidad autónoma. Proba de ello es que solamente el 1,65% de los fondos que llegan a nuestro país se invierten en Castilla-La Mancha. En este desayuno informativo también se ha hablado de otros temas de actualidad como el asunto del agua en la región. Ese documento el pacto regional por el agua no es sino la posición de Castilla-La Mancha en el futuro acuerdo nacional que tendrá que haber en materia de agua porque inesorablemente nuestro país tiene que ir hacia un nuevo plan hidrológico nacional que desde la solidaridad desde la huida del enfrentamiento sino de la búsqueda del agua como elemento de generación de riqueza y oportunidades garantice el desarrollo de nuestros territorios también el de Castilla-La Mancha y por lo tanto lo que es necesario es en primer lugar poner sensatez en materia de agua. Paco Núñez ayer en Madrid presentado por Núñez Feijó lo que nos interesa como ciudadanos bueno el resumen que podemos hacer de lo que ayer dijo sobre su programa ¿qué nos trae usted? ¿qué nos trae señor Núñez el PP? ¿qué va a hacer en Castilla-La Mancha? ¿en qué va a basar sus líneas de actuación si gobierna? Pues lo resumo si gana Núñez dice que lo hará desde la moderación como eso sí que lo hemos escuchado con un cambio tranquilo con una política económica que cree necesariamente tiene que ser activa que lo note el ciudadano de esta región con bonificaciones del IRPF eliminando tasas a pequeñas y medianas empresas y a autónomos por ejemplo reduciendo al máximo el impuesto de sucesiones y otros muchos impuestos y más o menos lo basó en eso es lo que dijo ayer unas recetas de Paco Núñez que volvió a equiparar lo vuelvo a recordar lo hemos hablado antes con las políticas económicas de dos comunidades autónomas vecinas como son Madrid y Andalucía gobernadas por el Partido Popular a las que quiere unir Núñez para convertir también a Castilla-La Mancha en ese eje económico fundamental para el crecimiento de la región y del centro sur de España y ahí está pero lo ha basado muchísimo en por ejemplo el impuesto de sucesiones le bonificaría hasta el 99,99% es decir como en Madrid si ya estamos casi en eso a mí me ha parecido que las tres primeras palabras que ha dicho definen el discurso de Paco Núñez no lo de ilusión ilusión que a mí me da la sensación de que ilusión viene de iluso y porque la verdad es que se le entiende muy poco lo que cuando discursión no hay manera de hacer una síntesis porque señor señor si te seguimos es por lo bien que te explicas pero que sus recetas económicas no te convencen no es que me convencen me parece la cuenta de la vieja mal hecha bajar sin ninguna concreción de nada digamos usted algo ¿qué va a hacer? a ver yo creo que es Antonio que acabas de comentar no es justo para Paco Núñez tener ilusión no es ser un iluso hombre lo primero que le pido a un candidato es que tenga ilusión que tenga pasión por su tierra y que tenga compromiso en la economía hay que hablar de datos y no de ilusión que te estés equivocando es que Paco Núñez no solamente centraba su ponencia en el aspecto económico sino en cuáles son sus líneas de trabajo como la del agua por ejemplo también vamos a terminar por favor y cuáles son sus pilares sobre los que sustenta la acción de gobierno en caso de que el resultado electoral del 28 de mayo sea favorable para él si tener ilusión es ser un iluso bendito ilusos estamos y nos levantamos todos los días con ilusión y sobre el programa económico si todavía no te lo has aprendido es que no escuchas ni ves los informativos porque lo que tiene el Partido Popular es que dice lo mismo fijó en Madrid que Paco Núñez en Castilla-La Mancha que Moreno en Sevilla porque tienen el mismo programa económico por lo tanto ser redundante y repetitivo y volverte a explicar cuáles son las líneas rojas o cuál es el argumentario económico del Partido Popular porque tú quieres pensar que es diferente en Castilla-La Mancha que en Madrid pues eso es absurdo ¿me puedes decir alguna concreción del programa económico? repuesto sucesiones yo si quieres la repito porque de memoria de la IRPF ya lo hay si son de la comunidad que menos que se ha gastado en salida si si inversiones que no hay que repetir porque es que un aspirante la mayor lluvia de millones de la historia de la democracia la mayor campaña de industrialización en las zonas más deprimidas de Castilla-La Mancha la de las promesas de Fahe ya me las sé la logística es también los datos me quedo no decís datos yo sí que estoy los políticos los políticos favorecen que vengan esas industrias y si Fahe ha favorecido la implantación de logística y de empresas aquí bienvenido sea que lo que tiene que hacer esta gente los políticos si quieres hablamos de las empresas que prometía Núñez en Almanza esa fábrica de coches eléctricos no lo tiene mal considerado a Núñez en Almanza creo no pues tiene estafó a todo el pueblo y lo estuvo haciendo colas para encontrar trabajo en una empresa de coches modernísimos que ni pensaba hacer ni se les esperaba acabó las elecciones acabó las elecciones y se olvidó algo así como la lluvia de millones de la democracia que prometió página una vaquería en taladera de la reina o algo así como los dos millones de metros parados de su industria que prometió en taladera de la reina o algo así como el fin del trasvase o algo así como el fin del trasvase no se ha empezado o sea no se ha ganado una batalla tremenda las cosas no son como se empiezan sino como se terminan largo pero fías ya que se plantea la campaña yo lo que no prometo es cosas que no puedo cumplir si tú me prometes que vas a terminar con el trasvase venga dejaré que te contestes nos quedan cuatro minutos de programa de un simple mensaje yo te digo si quieres que nos comparemos con Madrid y con Andalucía yo te digo ahora mismo los 25 índices en que nos comparamos no con ellas dos con todas las comunidades autónomas la tercera comunidad con mayor crecimiento económico entre 2015 y 2021 somos ya la novena economía regional la tercera comunidad que más crece en PIB per cápita desde 2015 la tercera economía la comunidad con mayor convergencia en renta per cápita sobre la media española la segunda comunidad con el índice más alto de confianza empresarial la segunda donde más crece la inversión extranjera entre 2015 y 2022 donde se pasa de 53 millones a 567 millones se multiplica por 10 la sexta comunidad en incremento de exportaciones con respecto a 2015 etc la primera que más incrementa su tasa de actividad me abrumo sin embargo la gente sigue teniendo trabajar a Madrid Andalucía a donde sea o no o se están viniendo la pregunta es nuestra vida es mejor ahora que hace 8 años pues eso lo que sabremos a nivel de 18 de marzo mejor que en 2015 de largo queridos amigos realizamos este programa desde los estudios de teletoledo y estamos terminando no voy a poder enseñar lo que será en próximos braserillos lo que quiere enseñar milagros tolón que ha presentado la alcaldesa de Toledo que es el nuevo Palomarejos un barrio emblemático de Toledo mira ahí lo tienen pero estamos muy cerca de Toledo estamos en Olías del Rey estamos muy cerca de la ciudad imperial una ciudad fascinante que bueno pues va a ver ahí en esas imágenes lo están viendo es la maqueta el movimiento de lo que va a ser pues un nuevo barrio un nuevo barrio que se ha presentado en la pasada semana como algo una actuación realmente importante y sostenible una inversión muy destacada que además la alcaldesa de Toledo quiere en ese barrio tan emblemático quiere sobre todo revitalizar con un ambicioso plan y ofrecer un nuevo barrio de Palomarejos a los toledanos el nuevo Palomarejos a través de un plan de regeneración urbana y sostenible para revitalizar como digo este importante barrio de Toledo un proyecto que se presentó junto a esta maqueta que están viendo en movimiento que ven y que contempla la creación de un palacio de los deportes ubicado en el complejo deportivo de la Escuela de Gimnasia un corredor verde que unirá la Vega Baja el Parque de Bruselas y el Parque de las Tres Culturas y donde las parcelas del Cuartel de la Guardia Civil y del Hospital Virgen de la Salud serán ocupadas por viviendas dotaciones públicas y locales comerciales la alcaldesa de Toledo anunciaba este plan de regeneración urbana con el que se sientan las bases de la futura planificación de este barrio con un proyecto riguroso y consensuado en el que el Ayuntamiento viene trabajando desde tres años para dar respuesta a los nuevos retos que se plantean en esta zona céntrica de Toledo uno de los barrios de la ciudad florentino que tú vives aquí eres residente Antonio también Javier Sembrun de mayores oportunidades además incluso va a firmar un convenio con el Ministerio de la Seguridad Social para que sean cedidos al Ayuntamiento los terrenos del hospital y de la antigua escuela de enfermería ya se ha firmado el convenio para la cesión de 37.000 metros cuadrados para crear el que será el mayor cuartel de la Guardia Civil del país con una inversión de 60 millones de euros se va a modificar la estructura social económica y urbanística de este barrio es un barrio muy importante lo primero a mí me gusta discernir muy breve esto es una cuestión de un proyecto político que necesita como todos los proyectos políticos y sobre todo ligados al proyecto urbanístico necesitan de una financiación de una inversión y saber si quién lo va a hacer el Ayuntamiento de Toledo como tal promotor o la iniciativa privada en combinación con el Ayuntamiento de Toledo mientras eso no quede claro no se sabe muy bien cómo va a terminar ni siquiera cómo va a comenzar es necesaria Antonio esta actuación es absolutamente necesario que ese barrio se revitalice porque digamos ha perdido su elemento vital importante que era el hospital entonces el barrio necesita Javier yo lo que veo me gusta la partitura me gusta pero falta hay que decir mira se ha anunciado residencia para la universidad carriles bici ese palacio de los deportes para eventos deportivos y lúdicos de primer nivel y todo dentro pues del proyecto de ciudad de Milagros Tolón como alcaldesa de Toledo con las premisas que llegan desde Europa supongo que habrá gente que estará en contra siempre que se presenta un proyecto pero bueno hablamos de un urbanismo más verde con menos ruido más convivencia y sobre todo más sostenible y muchas cosas en Toledo y en todas las ciudades de Caciarama si me gusta hacer un apunte al de Vega ya estamos fuera ya pero es que si no no sea que venga y que hacemos con la película que viene el tiempo y con la información de la constitución todos tendrán derecho a un acceso al acceso a una vivienda digna y adecuada tenemos un hospital que está ahora mismo cerrado cuánta gente necesita vivienda social habilita lo que tiene toda la instalación y habilitado para que una pregunta si o no vosotros prohibiría prohibiríais los anuncios florentino prohibiría los anuncios y las obras en las ciudades cuatro meses antes de las elecciones Antonio las prohibiría no porque no se podría los planes de empleo por ejemplo hay que hacer es necesario para todos tienen que seguir entonces en época electoral obras y anuncios ojalá todos los años tuviesen un mes antes de las elecciones para que llevan cuatro años llevan cuatro años es que yo la cotaría es que antes se iniciasen las obras a mí me molesta que nos tomen por lo que no somos los ciudadanos al reventón del final el apretón del final como el último sprint de la legislatura sea levantar las ciudades y los pueblos pueblos y ciudades ¿estás insinuando que esto no 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 ojo no tiene nada que ver esto es una maravilla no no pero es un anuncio es un anuncio más es un proyecto que se va a hacer esto no lo sé porque no lo conozco pero todas las promesas que se hacen coincido siempre con dos meses antes todas las ciudades que se levantan que se asfaltan todas las fuentes que se inauguran y todos los árboles que se plantan si no es ético tampoco es estético hacer tres años y medio hay que irse hay que irse y decía no estoy no tiene nada que ver porque si no yo no hubiera hecho sobre esas imágenes la locución que le he hecho que le ha quedado fantástica pero no me estaba descolocando pero no pero he ligado con lo que es la realidad hoy en España que estamos en época de elecciones y que está España en obras con esta remodelación una de las zonas y de los barrios más destacados de Toledo despedimos hasta la próxima semana gracias Javier por estar con nosotros buenas noches Antonio gracias Florentino gracias Carlos volveremos la próxima semana a analizar y a examinar la actualidad lo que pasa cómo pasa y por qué pasa en esta su televisión de cercanía hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices a todos vamos a ver no 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 Gracias por ver el video.